Yo tengo una colección de todos los cantadores, de todos los cantadores, los tengo que irnos mejores para hacer la coalición. Para hacer la coalición voy a pisar de tetena con decoraciones buenas, con decoraciones buenas y con delicado atento de Juan Monofre en aliento, de Juan Monofre en aliento, de su voz alagadora, el sabanero y mayora. Van a la pared de canto, como tíder cabellando, cuando amanece la aurora, el que canta el tirulín, el abogado ya es de aquí, que más de pan y cenora la melodía es cruciar, que más de pan y cenora la melodía es cruciar. La melodía es cruciar, que lo nieve el compunal es un segundo ruiseñor, un segundo ruiseñor, un segundo ruiseñor, que fue el coordinador, que fue el de oído cantar. Por el capas y la rima, por el pronunciar se estima, París de Villamitar. ¡Gracias! Hablando sin moriqueta, Margarito en Ixiqueta, Margarito en Ixiqueta, el pequeño de la vía, el pequeño de la vía, pero la nota de ría, todavía no está completa, Barça es una maravilla, es el canario de la villa, hay también el rufinito, y Silvino Alba el poeta, hay también dos voces con venta de Juan Francisco y Moncoya, también dos voces correr, de Juan Francisco y Moncoya, que prometan la carrera, con nuestra música criolla.